Llegó el momento de presentar en el set del programa. Tenemos el gusto de reencontrarnos nuevamente con el señor Beto Cuevas. Me juraste eternidad Y olvidaste mi realidad Hoy ya no puedo creer en ti, es algo tóxico Pero borrarte de mi mente es más difícil que existir Proclamaste rivalidad Y encontraste en mi hostilidad Hoy ya no puedo creer en ti, es algo tóxico Pero borrarte de mi mente es más difícil que existir Y ya no puedo resistir Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició Con mi guitarra y una lágrima que se secó Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició Con mi guitarra y una lágrima que se secó Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició Con mi guitarra y una lágrima que se secó ¡Bravo! Gracias. Beto. ¿Cómo estás hermano? Bien, oye, en Cinescap has estado muchas veces, nos hemos encontrado, ¿no? En las alfombras rojas, en los MTV, en los Grammy, en todos los premios. En muchos lugares, sí. Hasta en tu país natal, en Chile hemos estado juntos, ¿sabes? Pero qué gusto que estés por primera vez en el set, por Beto. Qué bueno, al fin. Y aparte Perú que siempre te acoge con mucho cariño, ¿tú sabes? Así es. No hay deuda que no se cumpla. Está bien. Oye, el disco está bravazo, lo tenemos acá, pero esto de miedo escénico, ¿cómo te pasa? ¿Tú qué miedo escénico vas a tener, Beto? Si te des reconte histriónico, así siempre, ¿verdad? Mira, en realidad el título, primero que nada me parecía que era un buen título para un disco, porque mi primer disco como solista no quería que fuese el típico título de un disco como solista, con la cara así grande. De modelo. O sea, prefería que fuese así casi como un título cinematográfico. Y me pareció súper interesante esa onda de que tú has dirigido tus dos videos. O sea, has estado delante de cámaras y detrás de cámaras. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, después de 28 videos que hice con la ley, que estuve involucrado en la co-dirección, pues decidí darme la oportunidad de asumir el rol de director, de alguna forma de dirigir la visión que tengo de las canciones. Hice, bueno, dos videos para este video hasta ahora. El primero de la canción Vuelvo, que acabo de interpretar, lo hice en Los Ángeles, en la zona industrial de Los Ángeles, también en una bodega. Y cuando estaba buscando locaciones, vi esta bodega con una silla y me acordé inmediatamente de Tarantino, de Reservoir Dogs. Entonces dije, bueno, voy a hacer una pequeña historia que cuente la pequeña distancia que hay entre el amor y el odio. Así que, bueno, lo hice ahí. Fue bueno. Trabajé con la Red Cam. Trabajé en digital. Fue una buena experiencia. Y el segundo video que hice en Chile en diciembre, de la canción Háblame, que les voy a interpretar en un rato más, lo hice, bueno, volviendo a darle importancia a la majestuosidad de los paisajes, que era una de las características de los videos de la ley en un principio. Y aparte, filmar en tu país ha sido mucho más cómodo de filmar en Los Ángeles, o no necesariamente. Pues, fue muy agradable porque estaba en un lugar maravilloso y sin duda fue cómodo en el sentido de que tenía más tiempo, con el mismo presupuesto podía hacer más. Bueno, el producto final es excelente. Hay que invitar a todos sus fans. Este es el disco. Así que, atención. Si quieres, pues, ¿no? Tener a Beto en este nuevo trabajo ya como solista. Supongo que lo que vendrá de aquí en adelante será, pues, siempre exitoso en tu carrera. Así que, así esperamos.